Y todos estos personajes son muy conocidos por los más pequeños de la casa. Es el show de Susana. Tiene un amigo que es muy gracioso, y el mayormente que quiere ser famoso. Y la la quiere poder cantar, que todo el mundo arriba viva. Melele, levanta las manitas y las mueve. Melele, me canta la 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 la. Melele, cosita traje solo cuando llueve. Melele, quiere salir de la televisión. Melele, levanta las manitas y las mueve. Círenlo, círenlo. Melele, me canta la 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 la... Melele, me canta la 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 la. Melele, el quiero apuntar para que lo eleva. Melele, me canta la 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 la. Melele. Mas ese de esta hora me disgura. Y la gente ha liked dado que agoniza y cuando yo lo he elegido, hiciera sin tener que hacer el manito de morir. ¡Abríos, amigos! ¡Abríos, amigos! ¡Abríos, amigos! ¡Abríos, amigos! ¡Feliz mañana, María! ¡Feliz mañana, María! ¡Feliz mañana, María! ¡Gracias! ¡Feliz mañana, María! La artista infantil, Susana, acompañada por los niños de Asturias, con el señorito estrofiloso, con el pacotito que es... y esa es la banda de música de Avilés. La banda de música de Avilés es una agrupación que tiene un amplio repertorio con 350 obras entre cazuelas, operetas, parxodias, aberturas y otras piezas. La banda de música de Avilés es una agrupación de la Reina de América, desde Ecuador, protagonista ese año en el Día de América en Asturias, dedicada la carroza de Ecuador a la Sierra, por ser de los naves. Día de América Día de América Día de América Día de América de la colombia. El diablo Ocuma y sus dos lagas, los hombres de la banda de gaitas y un alto miedo, ejecutando el sartón. El diablo Ocuma y sus dos lagas. 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 Y sus dos lagas. Y sus dos lagas. El diablo Ocuma 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 y sus lagas. El diablo Ocuma y sus dos 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 lagas.